Muy buenas mis chicos, este es un vídeo un poquito diferente y es que he pensado que debía daros explicaciones Bueno, más que daros explicaciones, realmente explicaros el por qué las dos últimas semanas no ha habido vídeo Bueno, es que al final, yo que sé, he desaparecido, así, de buenas a primeras Muchas me habéis preguntado por Instagram, os he ido contestando Pero sentía la necesidad de, bueno, pues de contaroslo aquí en un vídeo Ya que, yo que sé, ya sois mi familia Igual que si de repente desaparezco dos semanas de mi familia, les cuento por qué Pues quiero contaros a vosotros también lo que me ha pasado en las últimas semanas Y por lo que no ha habido vídeo los dos últimos lunes Bueno, para empezar, estoy muy contenta y quiero que sepáis que me hace feliz hacer vídeos Que esta familia que hemos formado durante tres años, porque el día 14 de marzo hizo tres años Que no voy a ganar, no me puedo hacer más feliz, de verdad, me encanta hacer vídeos cada lunes Me encanta, no sé, poder contar con vosotros y toda la energía que me traspaséis siempre, de verdad Pero es cierto que las últimas semanas he tenido una racha un poco complicada Por diferentes motivos Pareciera una chorrada, pero todo empezó en Milán Que me caí por las escaleras del metro Iban zapatillas, ¿eh? No era por los tacones Me hice un esdince y a partir de ahí, no sé, como que enganchame a la racha de cosas malas Y de mala energía Y bueno, os lo quería contar, ¿no? Y es que primero fue un disgusto súper grande que me llevé Y los que me sigáis por Instagram sabréis que estaba intentando adoptar una gata Me enamoré de ella, tengo algo muy especial con ella De hecho, espero volver a verla pronto Y bueno, conseguí cogerla y llevarla al veterinario y todo Y me dijeron que no la podía adoptar Porque no se iba a adaptar a estar en un piso Que iba a ser siempre muy salvaje, que me iba a dar muchos problemas Y el mismo veterinario me hizo dejarla allí Y que la metiera en una colonia controlada Bueno, eso, la verdad que me afectó un montón Me llevé un gran disgusto porque estaba muy ilusionada Pero bueno, que sepáis que lo voy a volver a intentar Porque he hablado con varias asociaciones Que me han dado un feedback totalmente diferente Del que me dio el veterinario Y me han dicho que lo intente, que merece la pena Entonces, bueno, ese es otro tema que no me quiero explayar mucho más Si lo consigo os lo contaré en un vídeo Porque esto está siendo un drama Y bueno, la verdad es que esa semana Entre lo del esguiz y lo de la gata Tuve un buen bajón La semana siguiente fue mi cumpleaños Que de hecho hice un vídeo ese mismo día Y tuve la peor noticia, no sé No la peor noticia que se puede tener Pero desde luego una noticia muy mala Y más el día de tu cumpleaños Justo grabé el vídeo para vosotros de la maleta del fin de semana Y una hora después me llamó mi padre Para decirme que teníamos que sacrificar a Musu Que es nuestro perrito Y que llevaba 10 años con nosotros Fue súper inesperado Nos habían dicho que tenía una gripe Llevaba un par de semanas malito Pero no sé, de repente tenía un tumor gigante Y había que sacrificarlo Y la verdad es que esto me ha afectado muchísimo Además como os digo Ya ha llevado una semanita con un poco baja Y esto me terminó de machacar La verdad O sea, la pena no es solo el drama Porque Musu ya no esté Que lo tuviéramos que sacrificar Que también obviamente Han sido más de 10 años con él Y lo echamos de menos cada día Pero más allá de eso Me ha hecho darme cuenta De que igual que Musu Cualquier día cualquiera no está Puede ser yo Puede ser un familiar Puede ser un amigo Y no sé Y la verdad es que tengo suerte Me considero afortunada De haberme dado cuenta de esto De ser consciente Porque saberlo ya lo sabes Que cualquier día no estamos Pero de ser consciente de esto De esta manera Que no haya sido con una persona Con un familiar Y me ha hecho reflexionar mucho Sobre este tema Y decir Wow, es que cualquier día no estamos Y entonces bueno Pues eso me ha tenido Bastante baja La verdad Y bastante triste Y bueno En esta situación de poca energía Se suma que además He estado en mi casa dos días En el último mes Literal O sea, poco más he estado Con lo cual Es muy difícil Hacer vídeos si no estoy en casa Entre los viajes de trabajo Y que bueno Como sabéis O muchos lo sabéis Que tengo una relación a distancia Mi chico vive en Barcelona Y entonces claro Entre los viajes de trabajo Entre poder ir a verle Y tal Pues claro Aunque esté en casa de mi chico Allí no tengo el material Para grabar ni nada Entonces bueno El caso es que Apenas he estado en casa Sumado a Que he estado bastante floja Y necesitaba Como os he dicho Un poco de reflexión Y de desconexión Y bueno Sumado a todo esto Es algo bueno Es algo bueno Os llevo hablando mucho tiempo De un proyecto Con el que llevo Más de año y medio Empezamos en septiembre De 2017 O sea Un montón Es un proyecto Que para mí Es mi proyecto vital He puesto toda mi energía Mi trabajo y mi ilusión En ello Ya os lo he comentado Alguna vez Que va a ser una marca No sé si Adivinasteis de qué o no Y el caso es que Estamos en la recta final De hecho muy prontito En pocas semanas Os podré contar lo que es Y enseñároslo Con todo mi amor Y entonces pues estamos Eso Con la recta final Con la web La contratación de gente Con todos los No sé Los últimos detalles Y estoy hasta aquí Ya sumado a mi trabajo normal Y a mis viajes Y a mi relación a distancia Y pues todo esto ¿Qué pasa? Que normalmente es así Pero cuando tú estás llena de energía Puedes con todo ¿No? Y lo que me ha pasado Es que como yo estaba Tan pocha de energía Pues no he podido con todo Y bueno Que nada Acabo este vídeo Solo para contaroslo Porque muchísimas de vosotras Me habéis preguntado Os he ido contestando Una a una Pero creía que debía hacerlo De esta manera en el canal No he podido preparar Un vídeo para el día de hoy Así que lo siento Pero bueno También creo que era importante Que os contaste todo esto Porque al final Después de tres años Como os he dicho Sois mi familia también Y me gusta Ya lo sabéis Compartir con vosotros Lo bueno y lo malo Y nada Deciros que para la semana que viene Habrá un haul De nueva temporada Que estoy preparando He comprado Ya varias cositas Y otras que me están por llegar Que todavía no me han llegado Creo que va a ser muy chulo Creo que la primavera Es una de las épocas Más bonitas del año A la hora de vestir Así que nada Que sepáis que el lunes Que viene Habrá un haul Que os quiero Que muchas gracias Por estos tres años Que me hacéis muy feliz Que me hacéis muy bien Y que me perdonéis Por haber estado pocha Y haberme afrontado Así de buenas a primeras Sin decir nada Os quiero mis chicos Nos vemos El próximo lunes